Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un crimen atroz, ignominioso, se cometió en Culiacán, Sinaloa. Un grupo de infelices incendió una casa con dos niños adentro. La Procuraduría del Estado señaló que estos delincuentes ataron y metieron al clóset a un menor de tan solo cuatro años y golpearon a otro de diez. Usted dígame qué demonios pueden tener estos imbéciles en el cerebro. Digo, lo que usted me diga, lo que se dedicaran sus padres, ¿usted cree que es justo esto? Verdaderamente tienen que ser unos imbéciles, gente que está total y absolutamente fuera de sí. Posteriormente prendieron fuego a la casa y aunque los bomberos llegaron y sofocaron el incendio, el pequeño de cuatro años murió por asfixia y el otro resultó con quemaduras en todo su cuerpecito. Los padres de los menores se encontraban en el trabajo y los delincuentes aprovecharon que la abuela había salido. ¡Qué asco de verdad! ¡Qué cobardes pueden llegar a ser! ¿Qué hijos de su mal dormir, por decirlo menos? Nos faltan unas prospericiales para llegarlas y agregarlas, pero tenemos elementos para soportar lo que yo ya les afirmé. Sí fue provocado el incendio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.